Si si! Si! Adeloia! No metiste en la red y pusiste hace un otro vamos volhardmes a la carga Nos hiciste cabalgar en nuestras cabezas, almas de hombre, al mal de hombre. Nos hiciste responsables de las almas, nos hiciste esclavos de la justicia, nos hiciste mensajeros de piedad. Y aunque no quieras, esta carga ya fue puesta en mis espaldas, me escogió como instrumento de justicia y de salto en medio de las naciones. No metiste en la red y pusiste en nuestros humos la pesada carga. Nos hiciste cabalgar en nuestras cabezas, al mal de hombre, al mal de hombres. Nos hiciste responsables de las almas, nos hiciste esclavos de la justicia, nos hiciste mensajeros de piedad. Y aunque no quieran, esta carga ya fue puesta en mis espaldas, me escogió como instrumento de justicia. Y lo exalto en medio de las naciones.